Que me cague la risa Viste, esto pueden agarrar la idea del Resident Evil 5 Como Chris salio como un tanque Pero que ha hecho esta la vida Como lo que hay Este de aquí dice el buen Me chorizo el agua Si igual se aman estos dos hueones Ay, si Buenas seis pro hueones Al fin, me habrán tolido ¿Qué le pasa si era verdad esto hueón? Ocho allí, no dejame escucharte bien porque si me pasa algo aquí Pongo pausa a reuniamos después Ya, reuniamos Ya que ahora, ¿me escucháis ahora? Sí, te escucho Mejor que antes esto Me quita la casa, buena suerte del park No, no, no estoy bien Sube esas escaleras, Alfa está esperando Ya ¿A dónde vay tú? Yo voy No, no me he borrado ¿Dónde estáis? Estoy arriba, estoy arriba ¿Dónde estáis tú? Bien tío, allá vamos ¿Dónde estáis? Ahí estáis Supongo que lo descubrirán Ah mira, ahora tenemos un monstruo, cierra ¿Y cómo mierda para la motocera? Deja apretada la F Y te acercáis al mono Que se quede el mono y lo hace mierda Maldita sea Ahí vienen caro, ahí vienen caro Ah, ahí mierda Adelante Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda 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 Vamos, ahora Vuelen las rodillas, ahí cago ¡SARGA EL ARMA! ¡Avanse a buscar chupar! ¡Ah, mierda! ¡Uuuu! ¡Cabre de esto! ¡Pues que yo volare! ¡Ya! ¡No! ¡Me salió terrible de mi canto! ¡La mía vuelta, que en serio! ¿Puedes recoger las armas de los hueones por si acá? ¡Sí! ¡Qué canto! Puedes tener cale de armas. ¡Ya! A ver, calmable. Pongo pausa para ajustar un poquito el sonido. ¡Reanudamos! ¡Ya caro! ¡Tengo una hueá de bombas! Esas cajas son municiones, por si acaso. ¿Y cómo nos pongo ahí? ¿Con el botón que te sale? ¿Eh? ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Tururururu! ¡Ya! ¡Qué mierda! ¿Y esto? No sé, es un abo. Un coliseo culiado. ¡Eh! ¡No! ¡Quiero ver a esto! ¡Darvas! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Ya caro! ¡Distara con chulo! ¡Mi nombre es el Marcus! ¡El buen prisionero! ¿Por qué mierda? ¡Bien conchero! ¡No se sabe! ¡Spoilers! ¡Spoilers! ¡San! ¡Ahí voy a cachar cuando... ...cuando hacemos los juegos! ¡Conchero madre! ¡Me puedo disparar! ¡Ahí lo vi a un culiado! ¡Ahí viene! ¡A la horribia! ¡Bien! ¡Si a la horribia estos culiados cagas! ¡Mierda! ¡Seguro el culiado! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Tame, levántame! ¡Bien! ¡Y ahí te levantes! ¡Bien! ¡Y ahí te levantes! ¡Bien! ¡Esto se pone la espada calmada! ¡Mucha la hueá! ¡La media que viene la espada! ¡Esto se pone la espada! ¡Esto se pone la espada! ¡Esto se pone la espada! ¡Aguanta Karen! ¡Esto se pone la espada! ¡Mierda! ¡Me he caído pa' la cara! ¡Esto es hueón! ¡Oye! ¡Esto no está es normal! ¡Bien! ¡No menos! ¡Pues maría! ¡Branco mierda! ¡No se muere este gran! ¡Esto es tu gran! ¡Esto es tu gran! ¡Esto es que tiembla hasta acá! ¡No me dejo avanza! ¡Esto es tu gran! ¡Esto es tu gran! ¡Aaah! Este culiao pegó ¡Mira, mira, mira, mira! UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ¿Y dónde allá? Me escucháis bien, cara? ¿Cierto? ¿Me escucháis bien? ¿Cierto? Eeeeh... Mmm... Más bueno Somos todos los tanques, weón Ahí viene más culiao Vamos La rodilla Ahí que hagan Ahí que hagan Me quedé casi sin bala ¿Cómo estáis caro? Y la cara ahí corriendo Mira la cara tiene lag Voy a ponerle pausa Tengo que contestar Reanudado la partida Voy a ponerle esta guía en silencio Soy un hombre ocupado Y tú gritando desde lejos Ya quiero, ya quiero, ya quiero Ya Aquí weas estamos aquí Como la caro no me escucha voy a bajar el sonido a esta wea ¿Qué? Voy a dejarle el sonido un poquito a esta wea Ah ya, igual yo te escucho bajito Ya Ya A ver voy a probar ¿Me escucháis? Sí, ¿y ahora me escuchas tú? Sí Bien Bien Uhhh, lo carito me quería escuchar Uhhh Jajaja Bien Bien Busquen Cadáveres cerca del agujero Ya ¡Aaaaaaaaaa! ¡Qué lindo! Ya, Garito. Vamos. Vamos a buscar cadáveres. Escucha tu madre, eh. Ya partió la hueita. ¿Qué es mi arma? ¡Oh, mi que es un bala, guau! ¡Cambia de arma! ¡Cambia el arma de los guones que recibiste en el suelo! ¡Soy un negro! ¡Cucho tu madre! ¡Oh, mi que me! ¡No importa, guau! ¡Soy choro! ¡Soy choro, guau! ¡No, me mata! ¡Uuuu! ¿Todo bien ir por allá? Sí, entrar por allá. Mira, le estoy disparando la raja. ¿Dónde estáis, Karo? Escucha. Ahora, guau, dale. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estáis? ¡Noooo! ¡Karo, levántame! ¡Noooo! ¡Me muero! ¡Me caí yo! ¡Lleno! ¡No! ¿Dónde estáis? ¡Ahí estáis! ¡Corre! 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 ¡Lleno! ¿Se cayó? ¿Se cayó? Un hueón. Un hueón. Un negro. ¡Leno flip! ¡Leno flip! ¿Se ve como de ganar? No, ahí lo voy a levantar. Lo quería la gente que no soy un racista culiao. Lo quería la gente que no soy tan racista. Ahí lo cagué. ¿Te cagué, cucho? Un hueón. Un hueón. Un hueón. Mierda. Otro agujero. ¿Esto derroncé? Sí. Es que estos culeados salen del suelo. ¡Atento culo! Mierda. p*** la weá ya weón, no empacas uuuh, la weá del barro uuuh mira, viene por aca la de mierda esta oh, si no cagao oh, lo cagamos caro weá caro igual lo cagamos juntos si mierda, que me estoy parando dos culiados ayer si murió el otro culiado, lo salvaste? no, lo salve, si se muere uno cagamos no hay que dejarlo tanto tiempo en el suelo ya, este culiado cagó nooo, pues para que lo mataron yo lo quería hacer mierda con la sierra caro culiado fuiste tu mal yo? naaa esto me hago me robaste mi kill ah? me robaste mi kill ah, caga cague, ya ah, que falta poco espero que el de ahí abajo no se arroje su pequeño cumplió dos años la semana pasada los guanos corren como... como fieras, no se tu motivado uuuuuh vamos a ver, vamos a ver punto de control bueno, los puntos de control podemos pausar los juegos caros por si aca ah, ya queda como guardada la partida ya que ahí? oh, que onda es que nuestra misión caro tu cachai, que hueá tenemos que hacer, cierto? a el no? no, está dedicado a uno disparar y aquí hay que poner disparar si, en realidad hay que poner disparar pero... como historia tenemos que buscar un resonador ya es que estos guanes salen debajo de la tierra o podría ser una trampola entonces, con el resonador van a cachar donde están todas las guaridas de los culiados y van a cagárselo mmmm y eso es todo? está acá está acá ok ahora, volvemos ya caro, hay que irse por la derecha coche tu mare coche tu mare por la derecha caro, por la derecha si, 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 te acuerdo me... me estáis siguiendo, no? bien, bien, sígueme, sígueme, sígueme tome municiones ya calma, deja de tirar a esta wey a ver... mierda, la tiene mucho espacio es que la tiraste muy acá si, me remoto el agua la caca cuchu lleno, cuidado cuidado con esa agua caro shhhh nooo, casi se me lleno el agua lleno, cuidado oh, esto te va a presar lleno, 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 trao, trao aguanta caro, aguanta uuuh, vale trabajo en equipo bien, ya pues ahí se debe ir a una weyad no, si ya, ya murió ya igual por si acaso ya por si acaso ya